Gracias. 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 Ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mío, San José bendito, sé nuestro protector. Contemplemos en este segundo misterio de gloria, la ascensión del Señor. Subiendo a los cielos en carne mortal, nos abre las puertas de la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En este tercer día que vamos avanzando para poder llegar a la solemnidad de la asunción de María. Cuando María Santísima visita a Isabel, aparece como la Virgen orante. Su espíritu se abre en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza. Y por eso el Magnificat es una oración inspirada por el mismo Espíritu Santo. Las oraciones tienen que llevarnos a esa expresión de encuentro. Y por eso cuando uno ora a Dios, está encontrando esperanza, está encontrando paz en Dios. Pero está encontrando también la fuerza que viene de lo alto. La Virgen María, Isabel, todo el contexto de la historia de la salvación, está siempre presente la fuerza del Espíritu. Y por eso Pentecostés va a ser también un momento importante en este peregrinar de la vida. Porque en Pentecostés es donde los apóstoles asumen con madurez el momento ya de aceptar a un Cristo resucitado, pero aceptar una misión en nombre del resucitado. Y van a ser movidos por el Espíritu para llevar entonces la palabra que es el anuncio de la buena noticia. Pero esa palabra se tendrá que convertir en un referente que hoy nosotros conocemos como la iglesia, la comunidad creyente, orante, suplicante. Pero es una comunidad que también peregrina. Y nosotros en este peregrinar no estamos construyendo únicamente lugares. Estamos también transformando vidas. Y por eso la transformación de la vida espiritual es para asumir nuestra historia también desde el plano de la fe. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia en este peregrinar como María Santísima, Santa Isabel, que la misión que nos encomiendas a través de la fe, la podamos también asumir con la fuerza que viene de lo alto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos y fortalécenos. Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos y fortalécenos. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Mujer que dijiste sí, 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 el Creador, sí, el amor eterno que te quiso dar Dios. Eres madre nazarena, gozo de nuestra iglesia. María, sobre ti el Espíritu Santo, sus dones sembró. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué. Es María, María, María buena de Pentecostés. Nos llamaste a una canción, a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Contemplemos en este tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima en el cenáculo. En lenguas de fuego, con el tono de este amor, llegó hasta los doce, el Consolador. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Los invito a orar por personas concretas de nombre. Cuando María es llevada en cuerpo y alma al cielo, ella termina su peregrinación sin conocer la corrupción de la muerte, por eso se llama la adormición de María. La palabra tránsito, antes la utilizaban con frecuencia y a la señora le ponían el nombre de tránsito. Mi abuela se llamaba tránsito, ya tengo que defenderla. Tránsito Rodríguez, la mamá de mi papá. Entonces, el tránsito entre lo humano y lo divino está mediado por la gracia de la fe. Y por eso nosotros cuando oramos por una persona que ha partido, estamos orando desde la fe en la resurrección, la gracia de la fe. Y en este tercer día que es domingo, que muchos pueden orar, que pueden reunirse, pues hagamos el ejercicio espiritual. Los que están allí en familia, puedan decir, hace un año, en estos meses, un amigo, un pariente. Podemos pensar en este momento en el nombre de esa persona que ha partido, yo recuerdo en este momento, a los obispos, que también murieron por el causa del COVID. Monseñor Juan Francisco Sarasti, que fue arzobispo. Monseñor Luis Adriano Piedraíta, también de aquí, obispo de Santa Marta. El obispo Héctor de Palsa, que estuvo en Buenaventura. Cada uno tenga presente a personas muy concretas, al Padre Ibargüen, al Padre Diego. Cada uno en su familia también tiene un nombre, un amigo, una circunstancia. Queremos en este día, domingo, que estamos peregrinando al cielo con María, entregarte la historia y la vida de cada persona, el dolor que hemos vivido y sentido, la tristeza que nos ha embargado, pero también la fuerza de la fe que en este momento nos da razones para saber que ellos también participan de la mesa, que ellos también participan de la gracia en la eternidad. Y si en alguna situación murieron en pecado, pedimos el perdón de las faltas cometidas durante su vida mortal. Que ellos también puedan vivir el tránsito de esto terrenal a la vida eterna. Que todos nosotros hoy también, en oración, pidamos al Señor por aquellos que murieron en cualquier otra circunstancia, accidente, enfermedad, muchas personas asesinadas, los que han muerto por esta pandemia, el cáncer, todas las situaciones humanas que nos hacen sentir tristeza y derrota. Y sin embargo hoy sabemos que el cielo es tu presencia. Y pedimos para que ellos, todos los que han partido, estén en el cielo. Contemplemos en este cuarto misterio de gloria, la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Asunta es María, al cielo con Dios. Piedosa apocada, te pido tu amor. Concedeles Señor el descanso eterno. Ánimas benditas del purgatorio, quien las pudiera salvar. Que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Queremos pedirte en tu corazón inmaculado, también por nosotros, Madre, en este peregrinar que vivimos de la vida diaria, para que al final de nuestros días también podamos llegar al cielo, para compartir la mesa de los santos. Que nuestra vida cristiana sea también coherente en la entrega como tú la viviste. La humildad y la enseñanza de tus palabras, de tus gestos y ante todo la confianza puesta en Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es lo que tú nos enseñas, a ser obedientes hasta el final. A ti acudimos, también por las necesidades de todos los que se acogen en la enfermedad, en las situaciones también familiares y aquellos que están privados de la libertad. En este último momento, hoy domingo, Día del Señor, pidámosle a ella, María Santísima, en su corazón inmaculado, como Reina y Señora, que interceda, que bajo su amparo y auxilio encontremos también respuestas y en su manto, que es el manto del Espíritu Santo, nos cubra de tantas adversidades, especialmente de aquellos que están llenos de temor en la enfermedad, aquellos que están pasando adversidades en su trabajo, la economía. Pidamos la gracia en este tránsito y peregrinar, que no desfallezcamos en la fe, que el testimonio de la Virgen María sea un testimonio de luz, que nos dé capacidad para poder continuar. Contemplemos en este quinto y último misterio de gloria, la coronación de la Santísima Virgen como Reina y Señora de todo lo creado. De cielos y tierra se escucha la voz, María es la reina de la creación, Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada uno reciba esa gracia, lo acaba de proclamar, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Peregrinando al cielo con María. Tercer día, nos acogemos siempre en su provisión de amor, en la ternura, para que pidamos también por los niños, los jóvenes. Encomendemos también a aquellos que van conociendo de la fe, que enamorándose de la Virgen, se enamoren también de la Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, en este peregrinar. Porque todos tenemos que anhelar, llegar al cielo, para encontrarnos con María Santísima y con los ángeles y arcángeles, dar la gloria a Dios Padre, siempre en su presencia. Salve Regina, Mater Misericordia. 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 Encontres tu y noves, posto que exilio os tende. Opinence, opinence, opinence. Oh, oh, oh,혼ershe llegarán. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Peregrinando con María al cielo, para dar la gloria al Padre eterno, siempre bendecidos por el Señor.